Bueno, de ser el novio de una gran estrella o la pareja de una gran estrella, de vivir con... Con todos los lujos de una estrella como George Michael. Ahora vive la vida de un homeless en Londres. Más precisamente dicen que lo vieron en la zona de Covent Garden. No solo en la calle, sino además muy deteriorado físicamente. Se trata de Fadi Fawaz, que fue la última pareja de George Michael y de hecho fue la persona que lo encontró muerto a George Michael en su mansión. Ocurre que este hombre viene teniendo un enfrentamiento con los herederos, con la familia de George Michael, que fueron los que recibieron, heredaron toda su fortuna, una fortuna de más de 100 millones de libras. Él no recibió nada y de hecho en el mes de julio se supo de un incidente, una situación violenta en la mansión, en la última casa de George Michael, en la que Fadi Fawaz habría roto objetos, vidrios, puertas, se habría puesto muy violento y fue sacado por la fuerza. Desde entonces pasó a vivir, primero en un hotel dos estrellas en Londres y luego al no poder pagar las cuentas directamente en la calle y así en estas condiciones. Es un peluquero, un estilista, tuvo una relación larga y muy fuerte con George Michael, pero lamentablemente las cosas después de su muerte son de esta forma, de la mansión a la calle. Por ahí necesita además de una atención. Por ahí necesita ayuda, ¿no? De un techo. Más allá de la cuestión de testamento, ¿no? Una contención psicológica.